Por mucho tiempo, PowerPoint fue la herramienta más conocida para realizar presentaciones, pero actualmente estamos en la web 2.0, y existen hoy en día una serie de alternativas que podrán hacer de nuestra vida más fácil, y si hablamos de presentaciones, pues Prezi es la mejor alternativa que la era digital nos ofrece. ¿Pero qué es Prezi? Pues bien, Prezi es una aplicación basada en la web para la creación de presentaciones dinámicas, que, a diferencia de PowerPoint, Prezi no utiliza diapositivas tradicionales y estáticas, sino un gran lienzo virtual, donde se puede insertar imágenes, texto, vídeo, y su desplazamiento es explorando el lienzo, realizando zoom y giros. Su forma de trabajo te permite utilizarlo como una lluvia de ideas para la creación de mapas mentales o hipografías, e incluso puede servir como un espacio de trabajo colaborativo con otras personas. Prezi se puede ejecutar en cualquier navegador web como Firefox, Internet Explorer, Google Chrome y Safari. Usted puede acceder a sus Prezi desde cualquier lugar y en cualquier computadora para editarlos. Puede compartir fácilmente sus Prezi e incluso colaborar con otros añadiendo contenidos o verlos juntos en tiempo real. Además, puedes insertarlo en tu blog o página web, compartir en Facebook, Twitter o correo electrónico.